Asimismo, hasta el 17 de enero de este año tienen tiempo los partidos, movimientos y alianzas para inscribir sus candidaturas con miras a las elecciones generales de abril próximo. Es lo que explica en esta parte de la nota Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien hace referencia a otros temas relacionados a este calendario electoral. Todos los partidos, movimientos, alianzas, concertaciones que ya pasaron las internas del 18 de diciembre tienen tiempo hasta el 17 de enero para inscribir las candidaturas para las elecciones nacionales y departamentales. Y también hasta el 16 de enero es la carga de datos, pero en vez de inscribir, la carga de datos que tenemos para oficializar con fotos en el sistema de inscripción de candidaturas SIC. Este es un sistema electrónico, un correo, y en nuestro sistema electrónico de candidaturas se inscribe la candidatura, se carga la lista de datos, las fotos, nombres, apellidos, etc. Bueno, lo que decía en esta primera parte de la nota Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y como bien lo decía Sara, este es un año electoral para el 15 de enero próximo. Se va a realizar la elección en el departamento de Guairá, específicamente se va a elegir al gobernador interino de este departamento del país. Y lo llamativo de esta elección es la utilización de las papeletas. ¿Por qué? Porque hay un solo candidato, estamos hablando del señor Carlos Barreto, quien es el único candidato de Fuerza Republicana. No hay contrincante para esta elección del próximo 15 de enero. Él va a estar ocupando este cargo hasta el 15 de agosto de este año. Recordemos que el anterior gobernador, Juan Carlos Vera, fue destituido por el Congreso por malversación de recursos. Y bueno, esta elección se lleva a cabo entonces este 15 de enero y se van a utilizar las papeletas. Lo que explica en esta parte de la nota Luis Alberto Mauro. Solamente papeletas, los tradicionales boletines de voto, porque es un solo candidato, no tiene competencia. Entonces, más bien es para formalizar este cargo, ¿verdad? Y el gobernador a ser electo debe entregar la gobernación el 15 de agosto de este año. O sea, va hasta el 15 de agosto, porque el 30 de abril elegimos no solamente la chapa presidencial, sino también gobernaciones a nivel país. Por eso hacemos con papeleta, porque es al solo efecto de oficializar esta candidatura que es única, es candidato del Partido Colorado. Los otros partidos ni siquiera en las internas presentaron candidatos, ni en las internas.